¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Los saluda el Padre Pedro Antonio Cerda Cruz. Nos encontramos aquí en la Iglesia del Pueblo de los Santos Reyes de Belén. Soy el párroco de esta comunidad. Esta iglesia data del siglo XVI y está dedicada al patrocinio a los Santos Reyes de Belén. Hace unos días celebramos esta fiesta. Vamos a meditar un poco el Evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, La enseñanza de Jesús y de su vida ha suscitado en los discípulos el inicio de la libertad. Para los fariseos guardar el sábado equivalía a guardar toda la ley. Ven en el cortar espigas en sábado un trabajo, por lo tanto una violación a la ley. Reprochan a Jesús el que permitía a sus discípulos ir en contra de la ley. Lo consideran responsable de la conducta de los discípulos. David era una figura importante entre los judíos. Jesús les recuerda cómo éste transmitió la libertad a sus seguidores. La interpretación rigorosa de la ley pasa por encima de la necesidad humana. Jesús comunica a sus discípulos una libertad que no está sujeta a normas externas, sino que brota del espíritu que mueve al hombre nuevo. La nueva alianza relación de Dios y los hombres no se da por un código moral externo, sino que el espíritu suscita en el hombre la manera de actuar ante las diferencias y circunstancias de la vida. Dios creó al hombre a su imagen, con la posibilidad de ser libre y señor. El precepto sabático busca que el hombre no se enajenara y se convirtiera en un esclavo del trabajo. Le recordaba la libertad a la que estaba llamado y mostraba cómo Dios busca el bien del hombre más que un día en sí mismo. La libertad que da el espíritu no ha de verse como una promesa en la comunidad de Jesús, sino como una realidad. La comunidad de Jesús está formada por hombres movidos por el espíritu, no por normas externas. El hijo del hombre es figura tomada del libro del profeta Daniel. En aquel pasaje este representa a los consagrados de Dios, es una figura colectiva. En el evangelio representa en primer lugar a Jesús, el hombre portador del espíritu en plenitud, y después a todos los que de él reciben el espíritu. Este espíritu crea al hombre en plenitud y hace del hombre un ser acabado. Si los discípulos de Jesús no están sujetos a las normas externas, es porque ya poseen ese espíritu. En el reino de Dios, comunidad de Jesús, la ley queda superada. Preguntémonos si nosotros, como buenos católicos, somos amigos de Jesús o solo cumplidores de leyes y de normas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,